Tercia de amigas peligrosas, ¿pidieron permiso? ¿A quién? Ah, me gusta esa respuesta. Claro, claro que a quién, ¿verdad? No había necesidad de pedir permiso a nadie. No, no. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Trae del Nandas? Las caguamas. ¿A pies? ¿No sientes que se calienta en un momento? Depende de cómo le tomes, así las traes. A ver, métele un trago de Nandas a esa caguama. ¡Olga Lourdes Vargas! Dios de mi vida, ¡oh, lo borr... Así no se va a calentar, es indio. No, es indio, aparte. Esta es morra, no mamadas. Si tomas tecate like, chécate los huevos, se están encogiendo. Ah, su madre, pues nos vamos saliendo del Nandas. Y vean nada más la pinche fila que ya se armó. Ya casi, ya casi, carnal, ya casi. Carnal, ¿media hora te cuelga, güey? ¿Media hora? Pues yo creo que de fila, carnal, sí, sí le cuelga, güey. ¿Qué se toma uno en el Nandas, carnal? ¿Caguamita, indio? ¿O vienes por la media, litro de whisky? ¡Chécate like! ¡Chécate los huevos, se están encogiendo! Claro, hermano, pero dígame, ¿a dónde va usted? Y veníamos el Nandas, pero está hasta la madre. Yo te voy a pasar. Vamos a hacer la labor noble de pasar a estos dos. Voy a pasarlo, porque él viene con una pareja. ¡Me dejan pasarlo! ¡Me dejan pasarlo! ¡Nadie tiene pedo! Muy bien, gran labor, cabrones. Voy a pasar, los voy a meter. Ya se iban, se iban del Nandas, los voy a meter en la fila. Y solo una pareja que merece pasar la noche. ¡Mira, mira, litioche! ¡Perrón! Hermano, esa es la mentalidad Nandas, cabrón. Ese es el Nandas, por eso le va así al Nandas. Por eso hay esa pinche fila, porque es un trato humano. No se reservan el derecho de admisión. De donde seas, donde hayas nacido, el color de piel que tengas, te gusta por el culo. Eres ello, aquello, nosotros, tú, yo, pretérito con pretérito. Puedes venir al Nandas. ¡Vengan al Nandas! ¡Ay, Dios de mi vida! Perdóname la vida. Perdóname, mi amor. Platícame, güey, porque tú pones el Nandas justo después de una terrible época para el barrio antiguo, carnal. ¿Qué te inspiró? ¿Por qué le apostaste, güey? Estaba muy difícil el panorama. No, pues hacía falta más entretenimiento, güey, en la ciudad. Y, pues también nos vale madre. Aquí, carnal, ¿cuál es la chinga? Explícame qué voy a hacer. Güey, pues mira. Hay que despachar, ¿verdad? Básicamente, el cliente te entrega un ticket, güey. Y tú le entregas lo que dice el ticket. Hay que castigarlos, Paco. Yo ya te hubiera corrido a la chingada, güey. ¿Qué le damos aparte? Una indio. ¡Échala para mí, no, perro! La pincha propa, güey. Y así, en la chinga que se avientan estos güeyes, viviéndolo un poquito, nos despedimos. Y no, no me voy a ir del andas. Yo me voy a quedar aquí a agarrar un pedón porque se está poniendo cada vez mejor. Visítenlo en Padre Mier. Gracias a mi Paco Guardiola que nos prestó su lugar, güey. Hay otro también en 5 de mayo para que lo visite. Dale un mensaje a toda la banda que quiera venir al andas en un futuro. Pues todos son bienvenidos y lleguen temprano, güey. Porque ya vieron la pinche filota que hay para entrar. Ya escucharon. Uno cabrones. ¡A huevo, perros! Nos vemos en el siguiente radar. Por donde sea, pero con Adrián Marcelo.